Ya estamos al aire, ¿qué tal? Buenas noches camarillas, se nos durmió el día de hoy. ¿Cómo estamos en una edición más de Sobre la Mesa, en una edición especial? Porque tú no tienes nada y nosotros tenemos los haces y tercia de reyes. Pues efectivamente, como lo señala Maribel, amigas y amigos, el día de hoy, miércoles 4 de septiembre del año 2020, este vuelto a 2024, pues una edición especial, una edición especial de su programa Sobre la Mesa. El motivo, pues, se los vamos a dar a conocer, es seguridad. Y entre lo tanto, pues, como siempre, un gusto, un placer, un honor, con la presencia de Maribel Camarillo Reyes, hoy no vino el decapitador de regidores y regidoras, diputadas y diputados, ¡Anda pajaleando, Juan Luis Raúl, hombre! Ya estuvimos tratando de contactarlo, dada la emergencia del tema que hoy vamos a estar abordando. De entrada, pues, comentarles que anoche, al fin de las 11 de la noche, cayó una fuerte tormenta. Fue una trompa que se desató en el lado sur de la sierra de Pécamo y que, pues, vino, vino a apretar a buena parte de los municipios, decimos, pero especialmente aquí en Pécamo. Hoy, muy temprano, pues, cubrimos la noticia, ustedes la vieron, de que muchos hogares de la comunidad de Estación Corralejo, pues, se inundaron. Lo mismo acontece por allá en la presa de Zapote de Barajas, que, pues, está, está en un riesgo, como lo llaman los socorristas, en un código rojo. Y personal de protección civil, roja, bomberos, pues, presentes en esa zona del municipio de Pécamo. Temprano también, al fin de las 9 de la mañana, allá en la ciudad de Guanajuato, capital, y precisamente en las escaleras de lo que es la Lóndiga de Granaditas, cientos, cientos de integrantes del Poder Judicial del Estado de Guanajuato se manifestaron en contra de la reforma al Poder Judicial. Una reforma, amigas, amigos, de todos, bien sabido, pues, ya muy controvertida, muy polémica, sobre todo. Y los últimos días, pues, es un tema nacional e internacional, y ya no se diga el no local. Y, pues, cada día son más, muchísimas más las voces que se levantan, que se alzan en contra de, pues, este capricho del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien, en su lo que era semil, o en su lo que era política, pues, ya no encuentra el señor cómo hacerse notar, pero sobre todo, cómo seguir siendo un pirano, un rey de suelo, que tanto daño le ha hecho al país. Y todo esto ha motivado, reitero, descontento, sobre todo, las juventudes universitarias, que ahora ya empiezan a ser conocidas como un nuevo movimiento político, que se alza en contra de la tiranía de Andrés Manuel López Obrador. Y tenemos ya en estos momentos, amigas, amigos, dos vertientes. Los populistas, representados por el Partido Morena, y los demócratas, que son el nacimiento de una nueva fuerza política, social, económica, legal, todo lo que ustedes gusten, agregarle, y que, sin duda ninguna, estará dando mucho que hablar en los próximos días. Bien, el día de hoy, pues, reitero, en la lógica de Granaditas, se manifiestan integrantes del Poder Policial del Estado de Guanajuato, a favor de sus compañeros del Poder Policial Federal. Hasta ahí las cosas. Pero, lo que nos motivó el día de hoy a hacer este programa especial, es la última noticia que tenemos sobre todo este tejemaneje de la reforma al Poder Policial. Bien, la semana pasada, una juez federal concedió una suspensión provisional dentro de un juicio de amparo, a efecto de que la Cámara de Diputados se abstuviera de abordar el tema de la votación a favor de la reforma constitucional sobre el Poder Policial. Vimos que las y los diputados hicieron caso omiso a esa orden judicial, la desleñaron, la minusguarizaron, en fin, se la pasaron por el arco del triunfo. Y, precisamente, anoche, la madrugada de hoy, aprobaron esa orden. Aprobación que, a criterio de Camarillo, no tiene ninguna validez legal. Yo creo que, y que se jacte de tener conocimientos sobre derechos, sobre leyes, opinará igual que Camarillo. Pues bien, ante lo anterior, y que ya se le va la vista al Senado de la República, para que sea este quien también apruebe esa reforma, la misma juez, la misma juez federal, acaba de otorgar, ya no una suspensión provisional, sino una suspensión definitiva dentro del juicio de amparo mismo, a efecto de que el Senado de la República y los gobiernos de los estados de la República Mexicana, se abstengan, se abstengan de abordar el tema de la reforma al poder del país. Esto se pone interesante, se pone, pues ya, como decimos por ahí, coloquialmente, se vuelve ojo de color o hormiga. O hormiga de ojo de color, como ustedes gusten llamarlo. Y, pues, el día de hoy, amigas y amigos, tenemos con ustedes la participación de un joven abogado, de un conocedor, de un experto en lo que son las leyes, en lo que es el derecho. No sé, Maribel, si ya esté conectado por ahí. Vamos a ver. Y, bueno, en lo que hacemos en el enlace a través de videollamada por WhatsApp, invitarlos a que se pueden sumar, miren, ya está por aquí. Y, ¿crees que puedas encender tu cámara, licenciado? Buenas noches. Nos estamos conectando. Error de llamada, vamos a esperar. En lo que se contacta el licenciado, amigas y amigos, pues, comentarles, ¿qué bonito es todo esto de la tecnología? Una tecnología, amigas y amigos, que tiene prácticamente, pues, su boom, su expansión total, gracias a la reforma en materia de telecomunicaciones que enfrentó el señor licenciado, el caballero de la política. Gracias a él, ustedes, amigas y amigos, el día de hoy pueden disfrutar de esta tecnología. Ya nos alzamos con el licenciado. Licenciado, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y a todos los que nos están viendo, el presidente, pues, grabación, saludos a todos. Con ustedes, amigas y amigos, el licenciado, ahí lo ofrecen ustedes, Mario López Mález. El licenciado Mario López Mález, originario de la ciudad de Ida, Cuarto, Guanajuato, pues, se ha venido destacando por tener una hiperactividad tremenda en lo que es el ámbito jurídico en el estado de Guanajuato. Y, desde luego, muy conocedor también de lo que es la problemática en materia de política que, en estos momentos, pues, enfrentan nuestros países. Licenciado, buenas noches, me decía, oiga, estaba comentando en el auditorio que lo extraordinario del programa del día de hoy es a raíz de que la jueza federal que concedió una suspensión provisional la semana pasada contra la reforma a la Constitución sobre el Poder Judicial, el día de hoy acaba de conceder una suspensión definitiva en el mismo amparo. Pero ahora encaminada a la Cámara de Centrores y a los gobiernos de los estados de la República. Hay que recordarlo también, la Cámara de Diputados fue omisa en acatar la orden que envió la juez federal. Lo cual, sin duda ninguna, licenciado, y creo que vamos a conseguir, desenfoca inclusive en una falta que se traduce en un bien. Que bien puede ser, desacato al mandamiento de una autoridad, o bien, hasta un abuso de todos. La jueza, la jueza federal, emitió hoy esa concesión dentro de lo que es el amparo, llamada suspensión definitiva. Y amonesta, amonesta inclusive al Senado de la República y a los gobiernos de los estados de la República de que si son omisos en atender esa suspensión, se les imputará un delito. Licenciado, ¿cómo ha visto usted todo este tejemaneje, toda esta mecánica, ya no tanto legal, sino hasta política, que está imputando ese partido que está en el poder, que se llama Morera? Muy buena pregunta. Lo he visto, pues, muy grave. Nos afecta, ahora sí, a todos los ciudadanos, que aunque crean que no, pues sí nos afecta nuestra esfera política. Si bien es cierto, la ciudadanía está ahorita concentrada en un tema, nos despertamos el día de hoy con la noticia de que efectivamente se había, pues, aprobado esta nueva reforma en la Cámara de Diputados. Pero los medios iban a conocer otra información. Los medios decían que la casa de los famosos, que la casa de los famosos, y dicen, híjole, es un tema de importancia a nivel nacional, ya está tan bien, entonces, Canadá, Estados Unidos, híjole, ahí que se le puede hacer, ya, y se está desacatando una orden, también la puede comer, y a un tribunal, pues, puede dar la observancia general. Sí preocupa. Y ahora, el senador es preocupante. Y mucho. Desafortunadamente, tal parece ser que nuestro querido país, nuestro querido México, en manos de un psicópata del poder, pues, está yendo a unos extremos en que, pues, nada más sus dichadores, estruina, como se dice, por favor, no es posible que la Cámara de Diputados, a pesar de tener una orden judicial, haya decidido sesionar y aprobar esa diploma, capricho, de un resumen. Coincido con usted. no es posible que se esté desacatando una orden judicial. ¿Qué va a pasar, senc. Mario López Mares, si el día de mañana el Senado de la República también se pasa por el arco del triunfo? esta orden judicial, ¿a dónde vamos a llegar? Posteriormente pasaría a los congresos estatales, los cuales se encargarían, pues, de determinar el tiempo en el cual esta nueva reforma entraría en vigencia. estamos hablando de, pues, imaginar hasta una dictadura incluso por parte de quien tiene el poder legislativo, el ejecutivo y ahora el judicial. Fíjese usted que inclusive a nivel de la ciudadanía mucha, mucha buena parte de la ciudadanía está, si él y abajo ven como un ídolo a este psicópata del poder y hoy veíamos por evento a otro personaje igual que siniestro que el pastor. Al hoy diputado federal y coordinador de los diputados federales Ricardo Monreal. Y Ricardo Monreal aparece también como un salvador ya de la República. El señor para empezar hay que recordar su historia fue gobernador del estado de Zacatecas por el partido revolucionario. institucional fue diputado federal por el partido revolucionario institucional. Fue también diputado federal por el partido de la revolución democrática TRD posteriormente senador por el partido Morena y hoy de nueva cuenta diputado federal por Morena. toda una trayectoria en el servicio público por elección popular que lo trastoca en un auténtico chapulín yo lo llamaría más bien en un auténtico traidor a sus principios políticos. Haber ostentado dentro de su partido en ese tiempo el revolucionario institucional uno de los cargos más altos que se puede detener como es el gobernador de su escenario caray pues implica por lo menos lealtad a su partido sin embargo no lo ha pedido. implica después diputación federal también por el PRI y posteriormente al PRD y también como diputado federal en un chaculín del peor del peor concepto del señor cuando llega a Morena y cambia la decena de hoy y ahora de nueva cuenta diputado federal coordinador de la bancada de su partido allí en San Lázaro y si eso fuera poco su hermano su hermano de sangre es el actual gobernador del estado de Zacatecas recientemente en el distrito federal su otra hermana a base de chachulles a base de dineras legales acaba de echar abajo la elección de la vulneración Cuauhtémoc ella ya prácticamente a estos momentos va a ser la delegada en Cuauhtémoc la parte contraria seguramente ya hay un no y será el trífere que finalmente decida la gobernadora Cuauhtémoc pero esa es la coyuntura que se tiene por parte del Ricardo Mundial y todos sus familiares a mi plan mi criterio una cartera de los niños y son los que están licenciado Mario López Márez pues prácticamente respaldando y apoyando la siniestra y nefasta reforma de la de los niños ¿será válido todo esto? Efectivamente como usted lo menciona pues así como ese caso nos tocó hay muchísimos más te donó uno de los senadores de PRD que durante la campaña decían que ellos pertenecían a los partidos que no iba a haber chapulineo y efectivamente se pasaron al partido a los contrarios ya cuando llegaron a la encuesta y ahora los están juzgando incluso de traidores de la patria traidores mire yo creo que la gente que votó por ellos pues ¿dónde quedó su voto? ¿dónde quedó el valor de ese voto? Yo no coincido con el término traidores de la patria le voy a decir por qué porque eso es extremoso ese término de traidores a la patria así así como esta carta estimado Victoria así se la sacó de la manga del famoso tejer el cabecita de algodón como le dicen por ahí todos los afines a su personalidad se sacó de la manga ese término de traidores pero ese término si ustedes me permiten tomar la palabra es muy riesgoso porque incluso por parte del ejecutivo federal por el portador de la banda presidencial se llamó traidores a la patria a todos aquellos a los cuales no comulgamos con sus ideas con su retórica lo que nos ha puesto en riesgo porque se nos ha agredido muchísimo a todos y cada uno de los mexicanos que no comulgamos con sus ideas con su gobierno y eso nos dividió nos dividió como ciudadanía y hoy ante lo que se pretende realizar es una masacre a las instituciones el que un poder pretende eliminar a cualquiera de los otros poderes desembocará una crisis institucional y más allá de eso una dictadura la gente no lo cree no lo percibe como tal puesto que bueno dice mi papá se les ha lavado el cerebro en las mañaneras yo más bien pienso que lejos de que se nos haya lavado el cerebro nos ha hecho falta informarnos nos ha hecho falta educarnos en torno a todo este tipo de situaciones que nos son de interés público usted que opinar licenciado efectivamente si es necesario que nos informemos informar a la ciudadanía ahora que de tomarlo este proyecto de reforma me han dejado ver jueces secretarios oficiales incluso usando críticos folletos explicando que es el poder judicial cuáles son sus funciones porque la gente desconoce no llega hasta el poder judicial hasta que tienen un problema desde su conocimiento explíquelo por favor a nuestro auditorio que es el poder judicial muchas gracias lo haré pues de una manera muy breve ya que el tiempo es muy corto que tenemos el poder judicial ahora es una institución que garantiza los derechos de todas las personas a veces adultos mayores adolescentes adultos y la infante se encarga ahora que se ha solventado pues todas las garantías porque si bien siempre existen tres poderes el poder ejecutivo el legislativo y el judicial el ejecutivo lo hace la república el poder legislativo lo hacen las cámaras diputados y ahora el poder judicial lo hacen la suprema corte de justicia junto con los jueces y magistrados ahora bien en que se basa el poder judicial para juzgar lo que es correcto lo que no es correcto se basa en la constitución política y las leyes de las cuales emanan de esto estas leyes las hace el poder legislativo y ahora bien cuando uno presenta una problemática lo que le va a importar pues son los hechos más que nada porque no es el derecho pero le corresponde a cada parte decir pasó esto hay esta situación y con estas pruebas creo voy a garantizar que se me respete mis derechos y el juez no solo le va a dar a la persona el aporte de las pruebas va a juzgar bajo perspectiva del interés inferior de los niños niñas y adolescentes a ser uno de la sociedad a grandes las cosas es el poder judicial y está compuesto incluso actualmente aquí en Guanajuato formante 10 mil personas que día a día garantizan los derechos de las personas ya nos decían hoy ustedes al inicio del programa se marchó en Guanajuato fueron 5 mil personas y trabajadores del poder policial nunca se había dado la cara casi siempre eran por seguridad no se hacían los comentarios o se hacían quién va a juzgar ahora ya hasta los jueces son que dirigen las formas dentro de este marco que se llevó a cabo el día de hoy en Guanajuato capital en nuestro bello cueva me llamó mucho la atención y justamente me levantaste el cuestionamiento de la palabra de la boca licenciado el por qué hasta ahora es que se dan a ver los jueces es que se dan a ver todo este personal que el día de hoy se está viendo severamente amenazado y no únicamente el personal del poder policial también se están viendo amenazados los derechos de las partes de las personas como los ciudadanos no solo marchan por su trabajo por mantenerlo marchan por garantizar nuestros derechos hemos visto a licenciado por adentro de lo que es el poder policial federal en concreto aquí en el estado de Guanajuato y en el que es la región suroeste ahí en la ciudad de Guanajuato que es la cabecera de dos juzgados del distrito como suspendieron labores está suspendida ahorita toda la actividad jurisdiccional y le asiste a usted la razón en estos momentos toda esta locura de Andrés Manuel López Obrador no nada más afecta a la gente del poder policial nos está afectando a nosotros como justiciables yo en mi calidad de abogado tengo promovido un amparo y si es por evento de naturaleza penal implica que todos estos días que los juzgados están fuera de servicio y un cliente por evento va a permanecer detenido todo ese tiempo extra que tal si hago una buena defensa y luego sacarlo por un amparo pero mientras tanto se va a tener que aguantar todos los días que no les entraba nada en materia mercantil por evento si yo ya tengo ganado un curso mercantil sobre pago de pesos por evento porque represento a una empresa y con esa suspensión de labores mi cliente se va a ver afectado en lo económico también porque se le va a retratar más su asunto y tiene usted razón esto no afecta nada más a los trabajadores del Estado sino también a lo que es nuestra sociedad traducida en los justiciales que requerimos la participación de los que es desde otro punto de vista licenciado Mario López Maris desde mi concepto muy personal a Andrés Manuel López Obrador remare sombrilla por completo la justicia lo hemos visto en otras actuaciones y a él no le interesa la justicia a él le interesa tener así como yo tengo esta tercia de Reyes así tener en sus manos el control absoluto del poder ¿cómo lo puede lograr? lo puede lograr a través de lo que él pretende de que la designación de los jueces sea por elección popular ¿qué implica? que van a montar el mismo circo maroma y teatro que han montado a través de sus famosas consultas públicas porque eso sería esa dotación una consulta pública desde luego dándole un carácter constitucional pero dentro de ese circo maroma y teatro van a insaturar a quien a ellos les parezca con el en las famosas trampas y al final ¿cómo va a quedar integrado el poder judicial federal? eso es ambiente federal después van a querer dar vuelta con los estados de la política bien pero primero ¿cómo quedaría integrado entonces el poder judicial federal? por personas completamente afines a los intereses y criterios de la gente de lo que sea mucha gente nos dice ustedes están locos el señor ya se va se va mangos hombre el señor va a estar atrás de la presidenta electa la señora es un simple títere hombre es un títere a mis amigos cada día que pasa se demuestra más la serie de violaciones que se cometieron durante la elección del partido del partido y cada día que pasa se descubre más como Andrés Manuel López Obrador metió sus manotas en el proceso de la arte porque eso sucedería esto licenciado de que toda la elección de jueces de llegarse al arte se trastoque se convierta en una marranada política como por evento aquella consulta que hicieron para encarcelar a los expresidentes de la política efectivamente como lo manifiestan y hoy lo decía el juez de San Francisco del Bencón Daniel Aguirre no se expresó como van a ser electos estos jueces todos tenemos esa duda los únicos requisitos que marca la nueva reforma es tener cinco años de experiencia que no es nada totalmente comparado a una carrera judicial es tener cinco recomendaciones de vecinos cinco recomendaciones ahora bien como lo manifiestan ustedes si es cierto que se pueden dar estos tipos de infiltraciones por abajito de la barriosa porque para hacer campaña de jueces el INE no va a proporcionar recursos no va a haber recursos de privados y menos de partidos ahora bien si quieres ser juez vas a ser por tus propios recursos y no dudemos que se puedan llegar debiendo favores y si de por sí un político trata de no llegar debiendo favores ahora imagínense un juez como le va a ser cuando le toquen ahora sí con la red de sus favores está terrorífico la película el exorcista le queda floja a este cuento de terror que nos está haciendo vivir la mal llamada cuarta la mal llamada 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 oiga licenciado este mario lópez mares oiga marinero oiga en el auditorio cuando se llegue ese momento acuérdense de camarillo hombre cinco vecinitos a ver si me proponen después de llegar híjole imagínense imagínense yo con mi toga y mi mireta y mi martillo ahí partiendo justicia híjole para eso licenciado mario lópez mares se necesita tener convicción se necesita tener el perfil yo le soy sincero si ahorita aquí en estos momentos llegase un amigo mío y me dijera sabes que te habla por ahí el presidente López Obrador que te presentes inmediatamente porque vas a ser magistrado de un tribunal corregiado de ese instituto si quieres aquí mismo en Guanajuato ya está ya no más de que vayas y te pongas a las órdenes ¿sabe que debería el licenciado Mario los tribunales no no voy ¿qué le diría? no voy ni voy a aceptar ese cargo que implica primeramente ya lo decía yo tener el perfil necesario no cualquier pelagato no cualquier leguleyo o yo les llamo abogaste los van a acceder a una a una publicatura para ser juez se necesita tener perfil se necesita tener mucho sentido común se necesita tener su carrera judicial su preparación desde luego académica también claro que también pues la experiencia necesaria para eso para poder ser juez y no cualquier abogaste o cualquier leguleo como camarillo pues va a poder ser juez por ahí en redes sociales sincula un meme es un youtubero le tomaron la foto es uno que se peina así con la no sé cómo se llama un cuadrito así ¿en Chapán? antes de ese y lo suben con un saco así brilloso como eso es encantado y hasta la niña se rió porque ya lo miró y lo ponen y dice la nueva judicatura nacional fue valga de Dios hombre tremendo ser tremendo ser yo tengo bueno antes de que se me vaya el contexto creo que ya se me fue por estar pensando en el Chaparro como se veía licenciado mucho amor auditorio también para ustedes este tema el señor presidente Antonio Manuel López Obrador ha utilizado licenciado amor auditorio muchísimo la retórica de ¿quieren todo el poder? sin pueblo y si volteamos esa retórica del presidente hacia él ¿cuál sería la verdadera visión? ¿cuál sería lo correcto? ¿a qué me refiero con eso? él indica que lo que son jueces y magistrados quieren todo el poder sin pueblo pero yo lo veo al contrario creo que ellos realmente lo que es la cuarta transformación adulan muchísimo al pueblo pero ellos son los que realmente quieren todo el poder sin el pueblo y solamente nos están utilizando para lograr sus objetivos viles y ganayas porque realmente eso es lo que pretenden hacer al querer adjudicarse porque se quieren adjudicar todo el poder efectivamente el poder va a caer solo en personas ¿creen que llegue a lograrse su licenciado? ¿creen que se logre llegar hasta ese punto? pues al parecer es lo que estamos llegando la independencia de los jueces a diferencia del poder legislativo y el poder ejecutivo es que un juez no le rende cuentas a un diputado no le rende cuentas a un presidente municipal mucho menos a un gobierno le rende cuentas pues dependiendo de lo de las partes que se expongan no depende de nadie fíjense ustedes bueno tanto Maribel como ustedes sincero son muy jóvenes todavía yo ya no me cruzo al primer el borde yo prácticamente me insaculo en el interés por la problemática nacional por allá en el año de 1972 cuando el famoso alfonazo provocado por ahí por Luis Echeverría Álvarez en contra de estudiantes de la Universidad de Guadalajara Jalisco y desde ahí empecé empecé y empiezo a competir en la problemática nacional en aquellos años también se idolatraba a la figura presidencial y se le tenía respeto al señor presidente de la república se le respetaba se le idolatraba por un buen y completito margen de población ¿qué era lo que sucedía? recuerdo por ahí al ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México de aquellos años el señor Pablo González Casanova que escribe un libro que se llama el presidencialismo la figura del presidencialismo siempre nos ha acompañado desde prácticamente que México nace a la vida institucional democrática don Francisco y Madera se hablaba ya de nuestra presidencialismo y que tiene que tiene su máxima expresión durante el régimen de Plutarco en días calles que una vez que terminó su mandato quiso seguir siendo el mero bueno tan así que la voz cómplica decía el presidente de la república vive ahí pero el que en realidad anda vive diferente finalmente que fue lo que sucedió don Lázaro Cárdenas ordena la expulsión del país de Plutarco de las calles para terminar con aquel marcinante pero el presidencialismo sería en que consiste el presidencialismo en que todo el poder desafortunadamente siempre en todo momento se ha centrado en una sola persona el presidente de la república para nadie es un secreto y esto auditorio escuchenlo bien para nadie es un secreto que en toda la historia moderna de México el presidente de la república es el divino el divino mandante de los destinos nacionales pero de eso de que sea el divino mandante de los destinos nacionales a que se trastoque en una dictadura como lo que hoy se pretende hay kilómetros y más kilómetros de diferencia vimos por evento el populismo que desató el propio Luis Echerebé Álvarez en los años setentas a finales de los setentas principios ya casi de los ochentas el populismo que también desató José López Portillo el populismo de Carlos Salinas de Montag ya que dentro de lo que fue el partido acción nacional vimos el populismo de ese gran presidente de la república que fue y me cuadro don Vicente Bosque Sala pero era otro tipo de presidencialismo no el populismo siniestro y defasto que ahora pretende a los manifestantes en los desatórios en redes sociales mucha gente dice a ver ustedes por qué no repararon por evento cuando en el tiempo de Ernesto Cedillo Ponce de León se redujo el número de ministros de la suprema corte etcétera etcétera y que manipulaba para insaturar y insaturar aquí a los ministros sí efectivamente sí era así y siguió siendo pero eso era a nivel a nivel muy alto a un colegiado de sí entonces se dice usted no me va a dejar mentir se llega por méritos de otros a un juzgado de distrito se llega por méritos propios si nos vamos aquí al estado de Guanajuato y esto creo que a todos los que tenemos contacto con el poder judicial del estado de Guanajuato nos consta y lo sabemos que hay abogados abogados titulados con 2 3 4 5 6 7 8 y hasta 10 años de experiencia profesional y están de escribanos en las mesas de los judiciarios que se hacen su carrera judicial si hay la opción y se cuentan con los méritos suficientes pueden enseguida acceder a ser actuarios posteriormente pueden acceder a llegar a ser secretarios del juzgado o proyectistas si sigue adelante esa superación podrán llegar a ser jueces de primera instancia si sigue eso podrán llegar a ser magistrados del tribunal superior de justicia y yo quiero ser sincero amigas y amigos y para nadie es un secreto tampoco para ser para ser magistrado de un tribunal superior de justicia en cualquier estado de la república se necesita tener quien lo apapache y quien lo llevando en concreto es un gobernador del estado esa es la realidad pero lo real lo puro lo hermoso de la justicia está en los jueces que traen condiciones que tienen preparación y que han acusado su carrera profesional y con perdón de la expresión que se parte la mal de día con bien los juzgados para hacer de sus centros de trabajo unos auténticos templos de la justicia están equivocados en concreto para nada pero ahora lo que quieren es que la carrera profesional termine es que secretario es decir solo sean que un oficial solo sea actuar o secretario y secretario quieren quitarle las aspiraciones de ser juez magistrado y los están obligando a meterse incluso un partido político para que aspirar sus puestos híjole lamentable muy lamentable amigas amigos esta situación vuelvo a repetirlo no quiero ser ave de mal agüero pero en los próximos días semanas o meses vamos a tener esa chinche reforma totalmente aprobada por la cámara de diputados de senadores y las legislaturas de los estados de la República pero que nos queda licenciado cuando esto llegue a suceder Guanajuato ni Guanajuato jamás ha corrido y Sostenes Rocha lo demostró mejor y en Guanajuato yo puedo presumirlo estamos los mejores abogados de México si señor como no recuerdo con afecto a Eugenio Trueno Limbares a Miguel Montes García a Mariano González Leal a Mario a Miguel Escobarluñas en fin a tanto y tanto abogado que hicieron de este estado un ejemplo en toda la nación y estoy seguro licenciado Mario López Mares de que ese prestigio de los abogados guanajuatenses sigue vigente y que habremos de encontrar la mecánica jurídica idónea para evitar que esa reforma constitucional llegue a comerse militar ¿cómo? a través de un juicio de amparo y creo que los colegios de abogados las guardas de abogados y muchas otras organizaciones civiles en el estado de Guanajuato estamos puestas prestas y dispuestas como diría el señor de los calores políticos el licenciado de Gó Juanrique Romero cuando llegue el momento de estar presentando ser los amparos en contra de la fila ¿me equivoco en serio? no tal como lo manifestó actualmente se están tratando dos temas muy importantes pero no se puede hacer nada antes de la corte de la corte y de la venta hasta que no se pudiera la corte hasta que no sea la reforma en la hecha ya no se puede poseer y eso es lo que se está tratando de hacer a largar un poco por el atrasal que de que esta reforma Guanajuato porque si bien es cierto Guanajuato ha sido de los primeros en la corte de reformas por ejemplo el Código Nacional de Procedimientos Civiles está proyectado para el 2017 pero Guanajuato ya va a empezar a utilizar en agosto de 2025 hemos sido muy precavidos en estos temas si es necesario una reforma pero no de este punto es una institución que como todas se necesita mejorar porque ninguna constitución es perfecta pero no de este modo no dejándole echar bolita de plata para la nueva presidenta no como tipo de legal es sentarnos con la gente con los jueces magistrados ministros que salen del tema sin escuchar nada como los foros que quien sabe de donde se inventaron que ni siquiera asistió o dejaron asistir a ninguno eso es lo que necesitamos yo recuerdo yo recuerdo el actual código de procedimientos civiles amigas amigos que rige aquí en el estado de Guanajuato fue obra de un gran jurista el licenciado Maldomor en su tiempo le decían el loco Maldomado imagínense nada más le decían le decían el loco Maldomado porque era un tipo con muchísima preparación tan así que él fue prácticamente el hacedor del actual código de procedimientos civiles para el estado de Guanajuato de esto híjole no menos hace 50 60 años y actualmente actualmente sigue vigente el código Maldomado como lo conocemos en el pueblo público sigue vigente claro ha habido algunas modificaciones verán siendo el licenciado Maldomor de Montesmares modificaciones casi de forma no de fondo el fondo el fondo persiste las modificaciones se han dado inclusive para hacer una especie de enlace o adecuación por el evento con las legislaturas federales por el evento cuando se viene la cuestión de los juicios de oralidad en materia mercantil que tuvieron sobre todo por las cuantías pues que hacerse adecuaciones por ahí vienen las adecuaciones por el evento en materia de derecho familiar que ya el derecho familiar pues tiene su adecuación sus normas sus reglas sus códigos pues muy propios desaparecieron por el evento de lo que era la tutela del código mal llamado pero en sí toda la esencia del foro la práctica la actualización del derecho civil en el procedimiento está sustentada todavía en el código mal llamado ¿por qué me refiero a esta situación? porque con esa consabida reforma vaya usted a saber pues que carajo nos van a querer modificar estos señores y lo peor las y los diputados federales solamente tienen un grave problema y esto es de toda la vida tienen diarrea legislativa avientan leyes más leyes códigos más códigos como si tuvieran diarrea en cemical diarrea bueno el día de hoy como ustedes lo mencionaron nos despertamos con esta noticia nos dimos cuenta de esta noticia en donde con 357 votos a favor y 130 en contra y cero abstenciones que importante es cero abstenciones pues se se llegó a esto ¿no? y aquí nos dice que incluso fue en una sede alterna dado a que bueno por los constantes alzamientos de voz bloqueos manifestaciones por parte del poder judicial de la federación y bien sabemos que el congreso de la unión pues no pudo ser ocupado y se llevó en una sede alterna a esta minuta en Magdalena Mix Mix Mica bueno fíjense ustedes hasta donde llega lo extremoso de todo esto el siniestro y nefasto Ricardo Montreal señalaba bien es cierto dice hay una una orden de una juez de que no podemos sesionar pero pues ella se refiere a San Lázaro que en San Lázaro no podemos sesionar pero si lo podemos hacer en otra sede híjole el mandamiento judicial se refiere a la Cámara de Diputados no al Recinto Oficial al Recinto Oficial no se le puede ordenar se le ordena a los responsables de hostentar un cargo popular Cámara de Diputados así así ¿Cómo ven? Bueno vemos a nuestro auditorio muy calladito todos están a lo mejor pues generándose una opinión pero si es bien importante que como ciudadanos estemos bien informados estemos bien al tanto escuchemos una versión escuchemos otra versión por aquí tenemos comentarios dice Abraham Blancho González habla Abraham ¿Cómo estás? Qué gusto que te conectas estábamos preocupados y dice bueno saludos amigos del suroeste Radio Péjamo también del suroeste de Guanajuato muchísimas gracias Abraham estamos contigo ya lo sabes yo ahorita en este momento quiero recordar a un gran jurista guanajuatece padre de Abraham mi gran amigo el señor licenciado Juan Antonio González Pérez una persona con unas condiciones bien firmes él llega aquí a Pécano por allá en los 70's en calidad de agente del ministerio público posteriormente se incorpora al ejercicio de la abogacía en carácter de un buen y magnífico y honesto mitigante yo lo tengo el señor de Abraham su señor y bueno nos dice licenciado que tal parece que estás aquí a un costado de nosotros así que la pantalla se ve muy bien dice Mari Razo saludos a mi paisano y también tocayo Mario López y por aquí nos dice otro comentario Arturo Hernández Pantoja de tal palo tal astilla es por demás bueno creo que hace falta más contexto en ese comentario el foro está abierto licenciado para todo nuestro amable auditorio el foro está abierto para todas y cada una de las personas que con usted están comprometidas con la democracia de nuestro país porque este país sea un mejor país que todos y cada uno de los ciudadanos y todos y cada uno de los mexicanos tengamos una hermandad por el bien de nuestro México estamos viviendo tiempos de cambio estamos viviendo tiempos de crisis estamos viviendo tiempos en donde es momento de que dejemos de lado la idolatría y nos demos cuenta realmente cuál es el resultado de este sexenio que está por terminar que pongamos en una balanza que los cuatro mil o seis mil pesos que les dan a los adultos mayores de manera minestral con eso no nos paga la deuda tan enorme que se adquirió durante este sexenio nuestro país ni el daño que nos están haciendo con esos seis mil pesos minestrales no nos paga el carente servicio de salud más del setenta por ciento de los mexicanos no tienen acceso a la salud digna con esos seis mil pesos minestrales no nos pagan que hoy México no tiene un sistema educativo incluyente para todos los mexicanos que hoy nuestras niñas y niños desertaron casi casi puedo afirmarlo un cincuenta por ciento de los niños de las escuelas hubo mucha decepción durante la pandemia ya muchos no regresaron porque entraron a trabajar entonces esos seis mil pesos minestrales no nos están sirviendo pero bueno hay quien dice es que nadie nos había dado no se ha habido apoyo lo que pasa que esto lo hicieron de manera global no solamente a quien lo necesita cuando yo era infante recuerdo bien que si yo tenía buenas calificaciones y que le echaba muchísimas ganas de mis calificaciones era acreedora a mi beca y muchos niños en mi salón le echaban muchísimas ganas porque se ganaban la beca con el esfuerzo con la constancia hoy en día hay niños que pues ya la reciben nada más porque si entonces ya le pierden como que ya no se utiliza en la educación todos los viejillos cobrientos como yo pues caray esos seis mil pesos se están sintiendo para curarse de las secuelas que les dio el COVID el COVID les digo ellos por eso les digo los viejillos cobrientos eso es miren Maribel licenciado Romano López Márez quiero divagar un poquito un poquito no sé si ustedes ya vieron aquella película mexicana todo el poder que versa por ahí en el sexenio de un expresidente de la película y dentro de la trama de la película y saculan a un personaje a un periodista que hoy 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 como diría el gran Vicente Fox toma realce gracias al resentimiento al miedo al favor que le tiene a Luis Manuel López Obrador me refiero al maestro de maestros y los saludo así en el cuadro don Carlos Loret de Mora en la trama de la película hay el personaje que interpreta a Carlos Loret de Mora trae su equipo de periodistas y todo cuál es su misión crear cortinas de humo ¿qué es una cortina de humo? crear noticias zaparatosas para llamar la atención de la gente y desviar esa atención de temas peligrosos de temas que afectan a la nación o a los intereses de los políticos oigan ¿quién no nos dice que esto de la reforma judicial que esto de la cuestión de que México es mejor que Dinamarca en materia de salud etcétera etcétera no son unidas cortinas de humo del señor presidente de la república para desviar la atención del pueblo de las y los mexicanos en temas que en verdad en verdad afectan la impartición de justicia la administración de justicia no afecta mayor cosa bien y siento hay algunos detalles que hay que adecuar que hay que publicar pero en términos generales la administración de justicia en la república americana es buenísima a ver no será que está tratando de tirar una cortinilla de humo o una cortinota de humo en temas por evento como lo son todavía ese tema que no ha podido ni siquiera hablar de la seguridad pública nacional en la cual la violencia está presente en toda la república mexicana no será que es una cortina de humo para desviar la atención y que los diferentes actores políticos mexicanos no le exijan cuentas por evento en el caso de Segal Mex el fraude el robo más grande en toda la historia de México a una institución miles y miles de millones de pesos pero es algo que no van a reconocer ellos no lo reconocen ni siquiera existe ese desfalco pues todos lo vimos todos estamos conscientes de él se acabó Segal Mex se acabaron Pemex y no lo dicen no lo dicen a malo doctor desviar la atención de las y los mexicanos a través de elegir a jueces mediante consulta popular para evitar que la gente les diga tuviste una gran falla en el insabi en el instituto nacional de salud y bienestar ahora nos vas a dejar a Soel Noblero de nuevo a cargo de el IMS bienestar que es una institución que para nada ha servido tampoco y aquí lo vemos en Benjam o lo vemos en Mirafuato en cualquier lado el sistema de salud del INC bienestar para nada sin para nada sin hay ni medicinas atinadamente Maribel lo decía en otro día el licenciado Mario López Males que aquí el bastión fuerte el bastión fuerte en toda la república mexicana en el sistema salud es el doctor Sini y me hablo todos los nombres que tiene sus descuentos las farmacias del doctor están llenas comprando especialmente por los viejillos cubiertos como yo para curarse las secuelas que nos dejó el mal atendido COVID yo le digo COVID ya sé que es COVID pero yo digo COVID tenemos más comentarios dice Damián García saludos a mi estimado licenciado Mario por aquí Abraham Blancho de Benjam de su sola Benjam bien lo dice la canción licenciada a lo mejor usted la conoce dale más poder al poder y muy pronto te van a venir a ostrasar saludos desde Los Ángeles de parte de Alan Ranjel corazón te queremos muchísimo evitar Abraham Blancho González en el país es tan más preocupado por lo que pasa en la casa de los famosos que con la ay es que ya no me dice gato no me dice corta mi lente que con la meljota que nos dieron hoy ah te entendí y bueno así los comentarios de nuestro amable auditorio el día de hoy licenciado Mario estamos a pocos minutos si no es que de un minuto de terminar con esta emisión en tema muy muy importante no sé si usted traiga algo que quiera agregar algún mensaje a la ciudadanía a los mexicanos a todos y cada uno de nosotros que el día de hoy pues tenemos que estar muy enterados de todo lo que pasa y de lo que nos acontece y que más que enterados hacernos compartidos si claro si más que nada es exhortar y invitar a la gente que se informe que se involucre en estos temas porque siempre los van atreviando afectando como ciudadanos como padres de familia como hijos como abuelos los van a estar afectando y es un deber que debemos no somos como ciudadanos como mexicanos que somos que tenemos amor a nuestro país debemos informarnos saber que se puede juiciar en que nos va beneficiar incluso o perjudicar cada uno la reforma que es lo que viene retrasar lo más que se pueda informarnos informar nuestros amigos conocidos porque ya lo mencionaba hay gente que no sabe que asunto es que obtiene su magistrado no saben de eso hasta que se presenta un problema en verdad licenciado hay gente que no sabe ni siquiera cuáles son los tres poderes y la gran no saben y esa es la labor de todos los ciudadanos conocer quien nos está garantizando los derechos que tenemos porque normalmente cuando uno pierde un caso el autor también dice pues el juez o la culpa o pues pues no apagas lo suficiente cuando el juez ve garantiza nuestros derechos y pues ahora sí pues es necesario tomar conciencia tomar las cartas en el asunto ya me dio muchísimo gusto muchísimo energía ver que las universidades el día de hoy se sumaron a la marcha incluso veíamos a la universidad de Guanajuato ¿cuántas universidades estuvieron presentes el día de hoy? ¿usted estuvo presente? ah sí estuve presente el día de hoy ¿cómo sintió el ambiente desde estar viviendo desde persona? uno se queda sin palabras como ya lo mencioné anteriormente había gente que desvijas porras era exámenes sí tomó las no el poder policial de tiempo y había gente que salía de sus negocios dejaba de atender para ¿qué estaban pasando en las calles? nos estamos siendo presentes estamos actualmente a la vista del público todos para que sepan quiénes garantizan sus derechos en quién están confiando o caso su situación particular porque si bien es cierto cuando uno tiene un problema de corazón pues va un cardiólogo especialista ahora que es un problema que afecta a toda afecta a toda tu vida gracias un divorcio un tema mercantil un pago pues ir con una persona que no tiene experiencia que tiene 5 años de ingresado y 5 recomendaciones de vecinos ¿con qué confianza vas a asistir a un juzgado? ¿quién te va a garantizar esos derechos? ¿con eso estará bien? ¿qué chiquita de la ley? ¿qué gran aportación nos dio usted el día de hoy? que quede conciencia y de conocimiento de todos los ciudadanos ¿qué se requiere de llegar a darse esta reforma al poder judicial federal? solamente 5 recomendaciones presentaciones de vecinos y 5 años de experiencia eso es lo que requiere se requiere para poder llegar llegar a ser juez en caso de darse esta reforma y nos dice por aquí nuestro estimado amigo Félix Chávez todo va a terminar en amparos así es pues licenciado Mario Permanes muchísimas gracias que ya usted la seguridad de que el sur oeste de Guanajuato vamos a estar muy al pendiente de todo esto y sobre todo bien informando a nuestro auditorio como siempre lo hemos hecho de una manera objetiva verás ya no y cerramos cerramos con el comentario de Abraham leo el comentario y ya cierras tú en donde bueno es que nos están llegando dice fíjense nada más que bonito mensaje y lo vas a sentir en la piel licenciado Mario tú que estuviste presente imagínense la emblemática fachada de la lóndiga de Granaditas como escenario en donde los trabajadores del poder judicial de Guanajuato protestaron contra la reforma del presidente creo que es un hecho histórico un hecho que se va a quedar híjole guardado en el corazón de Guanajuato capital y de todo nuestro nuestro estado fíjate que hay más comentarios si dice por aquí la reforma judicial está mal y la presidenta lo sabe su ahora asesor Arturo Saldívar lo sabe así como se aprobó no se respeta la independencia judicial y se vulnera los derechos de los mexicanos nos comenta nuestro querido Abraham Lancho de Radio Peña fíjense ustedes la primera vez que tuve contacto yo con el Poder Judicial Federal fue allá en la ciudad de Guanajuato capital y querido Cuevan en aquellos años ahí por donde está el Teatro Juárez la calle Sopeña un edificio antiguísimo que se llama la Casa de Moneda ahí funcionaba el entonces único era el único juzgado de distrito en todo el estado de Guanajuato y recuerdo bien me tocó llevar por ahí un asunto penal hoy ya no manejo penales por obvias razones ahorita decir que bien me tocó llevar un asunto penal pues con un amparo con un amparo logré la libertad de aquella persona en aquellos tiempos no teníamos el problema que se tiene hoy de grupos de crimen organizados o de cuestiones de esas conocí pero pues de distrito en aquella ocasión no sé ni quién sería recuerdo que se apellidaba un empante el señor porque lo vi cuando firmó cuando se me entregaron la boleta de libertad firmada y vi cómo se llamaba el señor pero me emociona mucho todavía hoy que voy a Guanajuato y ver el edificio de la Casa de Moneda el edificio antiguo donde pues se despachaba la justicia federal y fíjense en ese tiempo ahí también estaba la liga de comunidades agrarias más allá y conjugábamos la gente que íbamos a asuntos federales en materia judicial con los campesinos que pues llevaban sus asuntos allá que se les atendieran los asesores de la liga de comunidades agrarias abajo en la planta baja recuerdo bien estaba la secretaría de Hacienda era un conglomerado de dependencia en las que allá voy y paso por ahí y se me atoran los recuerdos y todo hoy pues es ya bien diferente ya cuánto y cuánto juzgado de distinto no tenemos en el estado de la privada y aún así no se da abasto para administrar justicia y quiero y quiero también señalarlo las y los abogados mitigantes somos cabrones a veces a veces provocamos litigios sin necesidad de llegar a tanto cuando bien si podemos aplicar el criterio del sentido común y buscar conciliación entre partes antes de llegar a un gran opulismo no lo hacemos porque también queremos ganar dinero en los litigios pero eso no es tener la práctica de abogacía con sentido eso nos hace falta mucho también a nosotros como particulares como abogados post pues caray licenciado Mario un gusto un placer haberlo tenido con nosotros el auditorio pues creo que está satisfecho ya vimos los comentarios y pues esperemos que no sea la última ocasión que nos haya favor de todo bueno yo para concluir licenciado quiero agradecerles a ustedes amable auditorio a usted licenciado Mario Alberto López Mares que tuvo pues como se podría decir el interés de poder colaborar con nosotros a través de esta transmisión de poder interactuar con nuestro auditorio y poner el manifiesto y las cartas sobre la mesa de lo que es este tema que el día de hoy nos compete a todos dice la reforma del poder judicial podría poner en peligro tanto la democracia mexicana pues los cárteres podrían aprovechar a juzgadores con motivos políticos como a la resolución comercial entre los países de América del Norte en el marco del TNC ¿qué creen que se había pensado justamente ahorita que ustedes que mi señor padre decía el comentario de las células criminales híjole ¿se imaginan que una de estas personas un integrante de estas personas lograra posicionar a un abogado de los que los defienden? ¿se imaginan lo que ocurría? pues mejor no involucrarnos mucho en esos temas porque si son riesgosos pero dejar de manifiesto que no es factible que el portador del ejecutivo federal tumbe a otro poder a ninguno de nosotros pues amigas antes de despedirnos quiero emitir en estos momentos un reconocimiento y una felicitación para una persona para el señor licenciado Omar Gregorio Mendoza Flores presidente municipal de Teotihuacán señor licenciado Omar Gregorio no podemos coincidir en muchas cosas con usted pero sería vil sería negativo de nuestra parte no emitir este reconocimiento y esta felicitación para su trabajo que está usted realizando en estos días con motivo pues de los siniestros que se están presentando en varias comunidades de nuestro querido peruano hoy hoy vimos como personal del gobierno municipal 2021-2024 presto puesto y dispuesto por el entero allá en la comunidad de Zapote de Garajas con motivo de pues el peligro que representa la represa que se encuentra en dicha comunidad vimos también a su personal allá en San Gabriel no perdón en la administración Corralejo trabajar vimos a su personal limpiando las calles de nuestro querido Pécano que año con año licenciado López Mares año con año sobre todo lo que es la calle Hidalgo la calle Allende se nos llenan de piedras hoy inclusive los vehículos patinaban personal personal a cargo del gobierno municipal de 2021-2024 fueron limpiados y están trabajando muchísimas gracias licenciado Omar Gregorio Mendoza Flores por esa atención por ese énfasis que le ha estado usted poniendo a esta situación reitero pues ahora sí es de pues de riguroso de riguroso reconocer este esfuerzo este plan yo siempre le he dicho Omar Gregorio Mendoza Flores ha trabajado si bien es cierto ha habido fallas pero ha trabajado Dios lo bendiga licenciado pues amigas amigos esto fue sobre la mesa tú no tienes nada nosotros tenemos los haces y tercia de reyes feliz noche muchísimas gracias licenciado y hasta la próxima gracias gracias a ustedes